Estamos acá para pedirle al Parlamento argentino que parte de esos compromisos de este gobierno y de los gobiernos anteriores es que trate lo primero que necesitamos es el tratamiento de la emergencia social que necesita nuestra gente. Esta Confederación General de Trabajo con los movimientos sociales no va a dudar esta CGT en tomar las medidas que tenga que tomar para que nos escuchen. Felicitaciones por este gran acto multitudinario que no vamos a aflojar ni un centrímetro. Se terminaron los tiempos que tenían para gobernar. Queremos respuesta ya. Aparte del blanqueo de los capitales y de los vivos que fugaron la plata. Lo que queremos es que se blanquee esta situación social porque un país de esta característica es inviable. No tenemos un balde en la cabeza. El Consejo del Octivo no lo tiene. Lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Y lo vamos a hacer negociando pero también lo vamos a hacer confrontando si fuera preciso.